Ahora sí Quiero decir hola en todos los idiomas que sé Hola, hello, bonjour, chao, nijaoma, shalom, namaste, es hola Me gustaría saber decir más holas en otros idiomas Tal vez que podría preguntar a Ana la ucraniana cómo se dice hola en ucraniano Y tal vez me gustaría si alguien sabe decir hola en algún dialecto En Argentina creo que como que desayunamos siempre lo mismo Que es tostadas de pan con naro En este caso es manteca y azúcar Lo que quiero es buscar cómo hacer un desayuno chapín Es muy temprano Hoy me desperté porque se movía la casa Básicamente así que estoy como mal despertada Hubo un sismo como a las 8 menos 20 de la mañana Aprende.guatemala.com a ver si me enseña a hacer un desayuno chapín Posee varios ingredientes dependiendo del lugar donde se prepare Aunque nunca deben faltar frijoles, huevos, plátanos fritos y un exquisito café guatemalteco Ah, a veces, o sea, no todos los días desayuno mate A veces hago un café y sabe muy rico De Guatemala para que los que me dicen que no consumo producto guatemalteco Voy a seguir desayunando también Frijoles negros Una pregunta Yo no tengo esas ollas a presión acá Si compro los frijoles de la bolsa de paquete los puedo hacer Porque estoy comprando los de la lata Y además de que son más caros Tienen como mucha sal Dos plátanos Queso Crema No sé para qué parte Tomates Cebolla Hierbabuena No sé qué es hierbabuena Cilantro En Argentina no se come cilantro Para nada Y me cuesta Me cuesta el sabor del cilantro todavía No me acostumbro Chiles jalapeno al gusto Sin nada Porque no comemos Picante Tengo miedo Me da un poco de miedo a veces probar las comidas matemaltecas Sé que me van a decir que no es picante Que en México pica Pero en Argentina solo condimentamos con sal Y con suerte pimienta Entonces No estoy acostumbrada Pan francés o tortillas Ajo Sal Mantequilla Y aceite Ok Y ahora quiero ver cómo se hace Entonces este es como un desayuno especial De domingo creo ¿Qué desayunan el resto de los días? Por ejemplo En Argentina un desayuno especial de domingo Podría ser medias lunas Nosotros le decimos facturas Acá la factura es Una factura de Cuando pagas algo Pero en Argentina Facturas son como Cosas de la pastelería De una panadería Como Como si fueran las croissants Pero Otras cosas Más ricas Que me gustaría que hubiera acá Agregar aceite en una sartén Y calentar a fuego medio Poner a freír los plátanos Pero acá no me dice Si yo tengo que Bañarlos en aceite Que solo estén apoyaditos en aceite No es clara esta receta Chirmol ¿Qué es el chirmol? El chirmol Es esa salsa Que le ponen como de tomate En un cosito Me encanta si es eso ¿Por qué se llama desayuno típico Chapin? Se lo conoce como típico Porque combina las comidas Más importantes Para los guatemaltecos Para empezar Tiene como base frijoles Que es uno de los alimentos Más exportados A nivel internacional Y que forma parte De la dieta básica nacional Quiero decir que Tengo 25 años Y la primera vez que comí frijoles Que en Argentina Creo que le decimos porotos Fue acá Hace dos meses Y desde ahí Como todas las semanas frijoles Si en Argentina Tuviéramos que hacer un desayuno Con las comidas más importantes Desayunaríamos Un asado Carne Pasta Como unos gnocchis Y Un chorizo Yo que amo el desayuno Podría desayunarlo Es sin problema O sea, quería los gnocchis La verdad Pero asado El desayuno Si está frío Todo me lo como Ahora Nutricionalmente El desayuno Chapin ¿Qué onda? Es re sano Porque tiene un montón de cosas Se desarpan calorías Como hay que hacerlo Una vez Al mes Ok Creo que ya Estoy lista Para El domingo Lo voy a hacer Hacer un desayuno Chapin Otro día Tenía leche Que se iba a poner mal Y decidí que voy a hacer Panqueques Y los que vieron el video De navidad Que hice panqueques Y todos creyeron Que eran pancakes Pero no Les voy a mostrar Como son los panqueques Que comemos en Argentina Que los podemos comer Como Canelones Como torre de panqueques Como Postre Con dulce de leche Con manzana Crepes Así que Voy a buscar la receta Primero ¿Vos sabías que El creador de Duolingo Es guatemalteco? Ayer leí la historia Grandesal no solo hizo eso Sino que también creó Captcha Y ReCaptcha Que es como Cuando te chequean Que no sos un robot En internet Lo creó él Y se lo vendió a Google ¿Me estás escuchando? Yo no Ah El chico creció Como acá en Guate En un colegio Privado Y aprendió inglés Y se dio cuenta Que la mayoría De la gente acá No aprendía inglés Y que Como que Los trabajos Te pagaban el doble O los trabajos Que podías conseguir Si sabes inglés Podías conseguir El doble de sueldo Entonces creó La aplicación Para Guatemala Y trasladarla A todo el mundo Para que la gente Que no tiene acceso A una educación privada O a aprender un idioma Lo pueda hacer Gratis En su casa Y como que Le llegaron críticas Y le dijeron Bueno Pero con Duolingo Una persona no sale hablando Y le dijo No, bueno Está bien Pero es como un incentivo Y un impulso Para empezar a entender Y tener una base Y ahí poder arrancar 250 gramos de grino Cosas importantes Es harina de trigo Y Si lo van a hacer Con dulce A veces le agregan Como un poco De esencia de vainilla Y a veces Si lo van a hacer Con comida salada Les agregan Sal Yo no les agrego nada Uno Dos Y ¡Ey! Uno, dos Y Bueno Ya está El último Terminé Hello Acabo de volver Del mercado Y voy a sacar Las frutas Así que Les voy a mostrar Lo que compré Maravillosamente Lo más barato De todos Siempre, siempre, siempre Siempre Es el aguacate Champiñones Aguacate Pasta, abocados Papas Muchas espinacas Sonables Elotes Chornos Morrón O chile pimiento O mira, mira Este me lo vi Dos limones O como que tenemos en Argentina Lima Miren que linda Que es mi bolsa De hacer las compras En el mercado Tomates Brócoli Pero Pero vieron que hoy hicimos panqueques Voy a hacer el relleno De espinaca Champis Y brócoli Y eso Fue todo Ahora toca la hermosa tarea De Sanitizar Cuando ustedes Usan esto Realmente calculan Como con cucharitas O gotas Como que Yo desde que lo uso Tiro así Al Tuntún Y no sé si es que Estoy poniendo mucho Y tal vez me voy a intoxicar O estoy Mimiendo poco Y me voy a intoxicar Para no estar sanitizando Las verduras ¿Me pueden decir Cómo lo hacen? Así no muero Toma Dos Es domingo Y llegó El día De por fin Hacer el desayuno Chapín Acá tengo Todos los Elementos Que decía Que tenía que usar Y les voy a contar Cuántos me salieron Para ver cuánto sale Hacer un desayuno Chapín Todo lo compré En la bodegona Menos las verduras Que las había comprado En el mercado Y me salieron Por ejemplo Los plátanos Me salieron 1,95 Cada uno Casi como Un aguacate El aguacate En el mercado Me salió Dije aguacate No dije palta Ni bocado Estoy aprendiendo 2,50 4 Sí 4 por 10 quetzales Después tenemos Huevos Que bueno Obviamente no vamos a usar Todos los huevos Pero sale 19,95 Pues Frijoles Negros Enteros Y salen 8,35 De esta marca Que me les gusta Podría hacerlos Como en la olla Pero no los sé hacer Así que No puedo hacerlos Después Decía que había que comprar Queso fresco Que nunca lo comimos Así que lo vamos a probar Sale 13,45 Que es el que lleva En teoría Al desayuno Crema No vi otra marca De las cremas No sé si tienen otra marca Para recomendarme Esta capaz Que es un poco cara Sale 13,95 Crema presidente Y después Nos queda Tenemos Estos Que me dijo Un amigo Guatemala Y los fuimos a comprar Que no sabía No me lo decía La receta Que se llaman Pan dulce Me parece Y salían Un quetzal Con 25 Cada uno Y tenemos Obviamente Tortillas Que no nos dimos cuenta Y compramos Un montón Pero bueno Todas estas tortillas No hagan esto En sus casas Todas estas tortillas Salieron 5 quetzales La verdad es que Uno puede comprar Un quetzal De tortillas Y se va a estar bien Y Bueno Tomate Cebolla Y Morrón O Chile Pimiento Creo que le dicen acá Así que No sé cuánto sería el total Pero bueno Llega un montón de ingredientes Y pregunté con uno de mis amigos guatemaltecos Que desayunan a diario Porque yo pensé que esto era como algo Excepcional Y No Como que por ahí un día desayunan Frijoles con huevo Otro día plátanos Y aguacate Como Es esto el desayuno Pero no todo Entero Obviamente Así que bueno Vamos a cocinarlo Lo primero que voy a hacer Son los plátanos Como dije antes Nunca los cociné Porque en Argentina No se comen La verdad Salvo que Hayas viajado O vivas con alguien por ahí Brasilero Creo que En Perú también se comen Pero Es la primera vez Y Voy a hacer solo uno Porque No sé si vamos a poder comer todo Lo que sí me dijeron Es que tienen que estar Cuanto más negros afuera El color de la cáscara Mejor están adentro Y no había algunos Que estuvieran mejor Los dejé toda la noche Arriba a la heladera Pero bueno Vamos a intentar Que funcionen igual Ahora lo que vamos a hacer Es freírlo Vamos a poner un fuego Que no se queme Y vamos a esperar A que el aceite Se caliente Si Hago algo mal En la receta O ustedes lo hacen Diferente Me gustaría Que me lo digan Porque esto estoy aprendiendo Se los estoy enseñando Como si lo supiera Pero la verdad es que no Solamente miré recetas Y lo que tengo para decir Es que hay un millón de recetas También entiendo Que en todo Guate Se cocina diferente El desayuno Pero no hay recetas Muy muy claras Como que vi muchas recetas Que hay una lista De ingredientes Larguísima Y abajo no te explica O sea Explican cómo hacer Los frijoles Las bananas Y los huevos Y después Todo lo demás Como el queso No sabía si había que hacerle algo No sé Hay algunos que llevan Una salchicha O uno tenía como Hay que hacer una salchicha Y después no No explicaba cómo hacerlo Y ese no lo vamos a hacer Con salchicha O chorizo Y el chismol Encontré un montón de opciones De lo que era Y qué había Así que bueno Elegí una Y la voy a hacer Ay no estoy acostumbrada A estas cocinas Y siempre prendo La hornalla de atrás Cuando quiero usarla de adelante Y prendo la de adelante Cuando quiero usarla de atrás Miren Esta está caliente Y esta está fría Bueno A seguir esperando ¿Qué les parece? Del 1 al 10 Un 7 La pruebo Bueno Voy a preparar El chismol Que es Tomate Cebolla Chile Pimiento O jalapeño Que nosotros Picante mucho No comemos Entonces va esto Y lleva cilantro Y el cilantro Lamentablemente No nos gusta Tanto Nos estamos acostumbrando Pero le voy a poner Perejil Cebolla La cebolla Probablemente llore Porque me hace llorar La cebolla Ahora yo me pregunto Si usan el aceite Solamente para hacer Las bananas Los plátanos Que hacen todo ese aceite O lo utilizan En otra cosa Y le voy a poner El perejil Voy a cortar Ya lo tengo Acá Bueno Acá Ay Tiene perejil En el aceite Bueno Lo que me acabo de dar cuenta Es que yo puse Aguacate Ya lo estoy diciendo Bien dos veces Y no lleva No lleva aguacate No sé si en algunos De ustedes lo comen Con un aguacate O hacen como un guacamole O algo Pero me acabo de dar cuenta Que no lleva Y lo puse ahí Me parece raro Que no coman También estoy pensando Si algo de esto Lo pueden hacer Y dura Por ejemplo Los plátanos Los podemos comer mañana O el chirmol Lo hacen el lunes Y se come toda la semana De pimiento O el jalapeño Si te animan En el En la receta Decía que le agregaban Consomé Y yo no tengo Así que le voy a agregar Solo un poquito de agua Así ahí acá Consomé sería caldo Lo voy a sacar Y voy a buscar agua Pula Mientras busco agua Pula Voy a tomar mate Voy a desayunar Primero argentino Y después voy a desayunar Chapin Bueno Yo creo que ahí ya está A ver Parece un chirmol O no Yo creo que si no Me dicen De 1 al 10 Ahora va a tocar Hacer los huevos Pero antes Voy a hacer café Guatemalteco Voy a hacer café Isabel Desde 1899 Ya hace más de 100 años Que hace un café Lo voy a abrir Porque el que teníamos Se terminó Que les voy a mostrar Cual era Queda solo Un culito También era Isabel Pero era Especial Este es de amanecer Y como vamos a desayunar Que Está mal Es más suavecito Me parece Que ese Voy a cocinar Los huevos Que lo voy a hacer A la plancha Fritos Estrellados No lo voy a hacer fritos Con todo aceite Solamente le pongo Un poco Para que no se queme Pero bueno En Argentina Les decimos A la plancha Fritos Y acá son Estrellados Rompemos Uy Rompemos los huevos Las voy a prepararnos Dos platos Para ir poniendo Los que nos vamos a hervir Tengo mucho Tengo mucho hambre Ya no sé Para cocinar Esto Y no morir En el intento Y después Voy a Saltear Un poco Los frijolitos Para que Estén Tibiecitos Mientras Voy a ir sirviendo Lo que ya tenemos listo Es como un queso Mantecoso La verdad que los huevos Con los frijoles Es una de las combinaciones Que más me gusta Que llegue acá Así Los esperamos Que se calienten Las tortillas Y los Pones Vamos a poner la mesa Así Desayunamos De una vez Así termino De cocinar Mis desayunos Chapines Espero Que lo haya hecho bien Ahora lo voy a probar Y vos me vas a dar Tu veredicto Rodri Lo vas a probar A ver si parecen Los que comemos Cuando por ahí Desayunamos En algún lugar Y Bueno Nada No lleva tanto tiempo Como pensé Que llevaba cocinarlos Obviamente Si tuviera que hacer Los frijoles Y cocinarlos Eso si llevaría más tiempo Vamos a probarlo Y Sé que Rodri Se va a animar A tomar el café Amargo Sin azúcar Como lo toman acá Yo no soy tan valiente Le pongo un poquito de azúcar Te voy a admitir Así que bueno Voy a probarlo Porque tengo mucho hambre Salud Chin chin De café Batemaltico Salud Bueno y ahora A probar Creo que voy a hacer Es romper el huevo A ver el queso El banana No me animo A ver No Desaprobada Es un poco ácido Agrio Por eso deben esperar Que madure No me salió De lo mejor El plátano A ver este pancito Es como Un pan dulce El pan es rico Sí, sí Es muy rico Voy a probar el chilmol Es como una salsa de tomate Lo que sí No sé si tienen alguna técnica Porque me gustaría Que todo esté caliente Pero en lo que tardé a ser todo El chilmol ya está frío Necesitas dos cocinas Claro Comer con tortilla Muy rico Aprobado Todo Lo único que me parece Que no vamos a terminar De comer Es el plátano Porque es un sabor Que no estamos acostumbrados Y además Estaba agrio Y tal vez Es por esto De que Yo no lo sé cocinar Y que no estaba Tan tan maduro Entonces Debe ser que Cuanto más maduro Me supongo que es más dulce Como la banana común El queso Nos encantó Los frijoles Los conocíamos Y con el huevo Que es increíble Y el chilmol Me encanta Es como una salsa Creo que usan chilmol Para las demás comidas Como que siempre hay Así que me imagino Que lo deben cocinar un día Y les queda varios días A la semana Y los demás Nos gustó todo Y más que nada El café Gracias por mirarnos Gracias por mirarnos Nos vemos En el próximo video Vamos a comer todo